Hola chicas, bienvenidos a TikTok. Bueno, en el TikTok de hoy, me he enseñado, porque estoy en casa de mi tío Moncho, y esta es mi hermana. Aquí me queda dormida. Me he pintado el pelito, mira. Ay, ahora se ve mejor. Esto no se veía. Mira qué bonito. Me he pintado el pelito de rosa y un poquito de mora, pero el pelito de rosa, como que no sé. Entonces, así, que estamos con un poco chill en la casita. Y pues bueno, eso que... Me han regalado estas gafas. O sea, cómo me quedan. Estoy... Estoy... ¿Sabes? Gracias.